Sí gente, acaba de salir hace unas cuantas horas el nuevo trailer del nuevo juego de Spiderman y yo estaba en directo estratégicamente y quise atracionar, pero es la atracción que pude ofrecer la verdad que si para mi todo lo que tu quieras A ver que buena pinta tiene Homero, más que un Spiderman parece, yo que sé, un Assassin, ¿sabes? al principio Hermano, no sé si tú tienes el trailer de Spiderman o tú tienes el trailer de Assassin, ¿sabes? Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo? Joder, qué fuerza tú ¿Cómo se lo cargó acá? Tal vez, una nueva planta de pecado Sí Cuando quiera me lo traducen en español ¡Hala! ¡Hala! Ah, que dura 12 minutos El gran Hanz, B. Games Cállate, 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 estoy viendo en directo No, no, estoy viendo gameplay, bro este uso es que esta motivado a adrián porque acaba de salir el trailer de spiderman del nuevo juego vale de play ostia que guapo el dios que guapo la habilidad del traje esta muy guapo vete dando adicto chique vamos a estar de guapo ahí va dios que guapo eh me gusta como es la 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 no me estas jugando jugar que guapa las alas no leo el chat eh, ahora leo no se me estan hablando, a ver el chat se me tengo quitado no, habia un argentino que no pudo, iba a jugar con nosotros pero al final no pudo porque el hermano lo empujo y quito la play la play 4 esta en el juego esta no no, no, no nunca vi una aca no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no que guapo tío me gana de jugar en el maíz no, no no, no 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 se va a hacer una paja menta eso A ver, a mi el traje me gusta de Venom, la verdad, y apuesto, no sé. Se te cortó el audio. No me decepciona. Ahí hay que encontrarlo así, se supone. Así, hermano. Ya, pero, o sea, pues aquí hay personajes. Harry está muriendo y es el único que puede ayudar. No, no. No, no, no. Tú tomas los drones, tengo los jet skis. ¿Pero si borro esto? Esto es realmente, realmente emocionante. Dejalo, hermano. Cuidado por esos drones. No te preocupes. Ellos piensan que soy un amigo. El segundo fue de Peter, el segundo fue de Mayer, el segundo fue de Mayer, el segundo fue de Mayer. Eso fue de Mayer, durará más que de Spirman antes menos. Y la de cuenta que es un poco rara que hay en cuenta y vengan. El segundo fue de Mayer, que el segundo fue de Mayer. Igual se supone que cogía el traje Ah, vale, vale No, no, esperemos El lagarto Es que el lagarto, ¿no? Qué guapo, ¿no? Qué enorme, cabrón Es que me va bien, sí, está bien Está justo detrás de ti Lo sé, lo sé ¡Wow! ¡Squee rápido! ¡Squee rápido! ¡Squee rápido! ¡Parece la pena! ¡No quiero ser Lizard food! ¡Mira que seguro es cancelado! ¡Vamos! 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 ¡Todos, cobre! ¡¿Qué están ustedes haciendo?! ¡Tenemos que retirar ese barco de armas! ¡No puedo llegar demasiado! ¡Pero puedo! ¡No hay una de ellas, ¿recuerdas? ¡Cero! ¡Bron, agarabe! ¡That esido! Besשר a todo! ¡Ele! ¡Ele! ¡Gracias! ¡Que swear, hombre, no lo tenemos! ¡Nos tenemos! Yo estoy yendo señores que estaba en todo eso, ahora termina ya. Gracias por la introducción. Guau.